Disfrute una sonrisa sana y feliz. 1116, un centro odontológico especializado en realizar restauraciones completas e implantes que garantizan dientes naturalmente blancos para una sonrisa perfecta. Cuentan con un equipo de profesionales altamente calificados para realizar endodoncias, blanqueamientos, cirugías dentales, coronas, implantes de titanio, odontología estética, radiografías y ortodoncia. 1116, centro odontológico, diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116, Concepción. Combinamos los mejores ingredientes, compartimos los momentos más especiales. Nuestras recetas son un motivo de celebración, un regalo, y elegimos entregártelo a ti, para que descubras nuevas historias a través de sabores placenteros y transformarlos en dulces experiencias. Nuestro secreto proviene de una tradición familiar. Verslui, momentos inolvidables. Mueve tu vida, mueve tu cuerpo. Inca Concepción te invita a practicar actividad física en familia en pleno centro de la ciudad y con las mejores instalaciones. Gimnasia acuática, cursos de natación, clases de fitness, deportes, musculación, sala de juegos, guardería infantil, biblioteca y tienda de artículos deportivos. Todo apoyado con profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas y masajista. O'Higgins 825, Galería Inca, tercer piso, Concepción. www.incaconcepcion.cl Vive la experiencia de lo exclusivo. Vive en Altos de Hidahue, un exclusivo condominio de luminosos y amplios departamentos, de uno y dos dormitorios, con una arquitectura y diseño que mezclan modernidad y vanguardia, con la comodidad, estética y equipamiento. Amplias terrazas y espectacular paisajismo son solo algunos de los atributos que te encantarán de este proyecto. El patrimonio es nuestra historia viviente. Con cada paso que avanzamos sobre ellos podremos descubrir lo ancestral, las victorias o derrotas de guerras pasadas, la vida de grandes próceres de nuestro país. ¿Qué nos esconde en los rincones de Concepción? ¿Qué historias olvidadas encontraremos en nuestro camino? El testimonio de historiadores, arquitectos y personas ligadas a nuestra ciudad nos entregará las llaves para desentrañar nuestro patrimonio y así preservar estos lugares a futuras generaciones. Jueves 21 a 30 horas, solo por Canal 9 Bio Bio Televisión. ¡Gracias! 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 Con rigor científico, a un precio conveniente para todos. Junto a la más alta tecnología, infraestructura y laboratorio a su disposición. 3 Dent Ortodoncia, Orompeyo 226 Concepción, Fono, 41-3, 25-61-50. Disfruta lo más típico y sabroso en Rincón Campesino. Degusta sus platos de temporada como la cazuela de pava y ave. Parrilladas acompañadas de papas cocidas, ensaladas, sopa y pillas y pan amasado. Valledad en platos típicos y además para la tarde, sabrosas onces campesinas. Rincón Campesino, Calle Camino Anonguén, 19-65. Reservas al 41-249-0012. Canal 9, Dio Dio Televisión presenta... Lo mejor de nuestra casa. Descubra un mundo de colores, diseños y texturas que Induacril tiene para usted. Tenemos todo para hacer realidad. Sus proyectos e ideas, herramientas, insumos, pegamentos y ahora vinilo de corte y servicio de corte láser. Induacril. Más de 30 años junto a usted. Tucapel 1290 Concepción. Teléfonos 41-224-01-22 y 2-26-28-6650. Mueve tu vida, mueve tu cuerpo. Indica Concepción te invita a practicar actividad física en familia en pleno centro de la ciudad y con las mejores instalaciones. Gimnasia acuática, cursos de natación, clases de fitness, deportes, musculación, sala de juegos, guardería infantil, biblioteca y tienda de artículos deportivos. Todo apoyado con profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas y masajista. O'Higgins 825 Galería Inca Tercer Piso Concepción. www.inca.concepcion.cl Ser mujer es personalizar. Porque a todo hay que ponerle un toque personal. Es una actitud de vida. Por ejemplo, mira mi funda de guitarra. Está personalizada. Mira mi pololo. Personalizado. Si incluso hasta mi mascota está personalizada. Con decirte que hasta mis plantas son personalizadas. De hecho, mis palillos con los que hice todo esto son personalizados. De ello lo aprendí. Porque personalizar es una actitud. En Revés Derecho encuentras todo para personalizar tu vida. Revés Derecho. Keep doing. Ven a disfrutar de la mejor entretención en Marina del Sol. Asómbrate de lunes a viernes con nuestra variedad de promociones. Y prende tus fines de semana con bailes, concursos y karaoke. Además, vive los grandes eventos que tenemos para ti en MC Discotec. Y prueba los exquisitos sabores de sus restaurantes. Panoramas re divertidos. Y una variada oferta de entretención. Entérate de toda nuestra cartelera en marinadelsol.cl Siempre me gustaron los animales. Desde pequeña, tuve la suerte de conocer extraños lugares en donde habitan diferentes especies. También tuve muchas mascotas. Luego estudié medicina veterinaria y ahora soy doctora de animales. Litoral Press. Empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado. Nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca. Tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press. Una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Canal 9. Bio Bio Televisión. Presenta. Medio Naranja. Y la recomendación de Librería Estudio para ti son 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Cómo podemos, tal vez, afrontar los peligros que nos trae el cambio climático, las guerras nucleares o, latentemente, las tecnologías disruptivas? Estos son los cuestionamientos que tiene este libro. 21 lecciones para el siglo XXI. El entender el presente y lo que estamos viviendo hoy en día. Un libro sin duda para leer y reflexionar. Y esta fue la recomendación para ti de Librería Estudio. 21 lecciones para el siglo XXI. Disfruta el mejor sabor sin culpa. Prueba conservas y mermeladas Lanonna. Sin azúcar ni colorantes artificiales. Endulzadas con sucralosa y fruta de primera selección. Ideal para diabéticos y personas que optan por una dieta sin azúcar. Conservas y mermeladas Lanonna. En Molde el Trébol, Módulo Emporio Lomas, Galería Aires y en Concepción, en Tienda Gourmet Naturellia. Freire 1049, www.lagionnonna.cl La tradición de una educación de excelencia que ha formado generaciones. Colegio San Pedro en Olasco. Un colegio católico de la Orden de la Merced. Con más de 70 años educando a niños y jóvenes de Concepción. Inspirado en valores humanos, buena convivencia escolar, gran seguridad y desarrollo integral. En un ambiente cordial. Variadas actividades extra programáticas durante todo el año. Te invitamos a conocernos. Colegio San Pedro en Olasco. Admisión 2019. Disfruta el mejor sabor sin culpa. Prueba conservas y mermeladas Lanonna. Sin azúcar, ni colorantes artificiales. Endulzadas con sucralosa y fruta de primera selección. Ideal para diabéticos y personas que optan por una dieta sin azúcar. Conservas y mermeladas Lanonna. En Molde el Trébol, Módulo Emporio Lomas, Galería Aires y en Concepción, en Tienda Gourmet Naturellia. Freire 1049. www.lagionnonna.cl Combinamos los mejores ingredientes. Compartimos los momentos más especiales. Nuestras recetas son un motivo de celebración. Un regalo. Y elegimos entregártelo a ti. Para que descubras nuevas historias a través de sabores placenteros y transformarlos en dulces experiencias. Nuestro secreto proviene de una tradición familiar. Verslui. Momentos inolvidables. Molde el Trébol, Molde el Trébol, Molde el Trébol, Molde el Trébol. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas. El apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites. Traslados dentro y fuera del país. Cafetería. Hermosos modelos de urnas y modernas carrozas. Convenios con instituciones. Funeraria Cati en su única dirección. Daniel Peine, 942. Higueras, Talcahuano. Fono, 258-6028. Promover el desarrollo del sector, velando por la preservación de las especies marinas, es el objetivo fundamental de la Asociación de Industriales Pesqueros, un grupo de empresas que trabaja de la mano con pymes, trabajadores, sindicatos y familias de la pesca. Convertido en plantas de procesos, la región del Bío Bío es protagonista en esta actividad económica, aportando más de 8.000 empleos. Conozcamos más de la pesca industrial en la siguiente cápsula. Somos pescadores de Chile, un cardumen de compatriotas conformado por actores provenientes del sector industrial, pequeñas y medianas empresas, trabajadores, sindicatos, cientos de familias, abuelos, matrimonios e hijos de la pesca nacional, preocupados de que el mar y sus recursos sean aprovechados y a la vez preservados para todos los chilenos. Chile debe cuidar, trabajar y disfrutar de su hermoso océano y los recursos que nos entrega. Queremos que este preciado capital sea para la gente de esta tierra, que le dé trabajo a nuestros compatriotas, que ayude al fortalecimiento de la industria pesquera nacional, a mejorar las oportunidades de los pescadores artesanales, al desarrollo de las comunas donde haya actividad pesquera y que todo esto aporte a la riqueza del país en beneficio de todos los chilenos. Aquí, los pescadores de Chile, queremos entregar información objetiva y verdadera de lo que pasa en este hermoso infinito mar, el mar de los chilenos. Creemos que así como siempre amanece, siempre se pueden mejorar las cosas y las leyes. Por eso, los invitamos a que sean parte de esta gran red de pescadores. Grandes por su compromiso con Chile y grandes por su gente. ¡Viva Chile! ¡Vivan los pescadores de Chile! Otro dato importante es que la mitad de la fuerza laboral que genera esta industria en las regiones manos de obra femenina, en su mayoría jefas de hogar. Te invitamos a conocer más sobre la pesca industrial en Nuevas Cápsulas. Canal 9, Vío Vío Televisión, con el auspicio de Es Vío, contigo para que vivas mejor. Presenta, Noticias Central.